El Canelo Promotions y J.D.S.Long te invitan a las noches de banda Este viernes 30 de mayo llegan banda sinaloense los nuevos del pacífico Banda sinaloense los nuevos del pacífico Si te perdiste la presentación de la semana pasada de Efraín Elizalde Esta semana se va a poner a reventar en el gran bailazo que sacará chispas Además las mejores mezclas de DJ Memo También mujeres gratis, gratis, gratis antes de las 9 de la noche Te esperamos en el 1401 del Ardenway en Sacramento dentro del Hotel Clarion J.D.S.Long Este es un bailazo más de El Canelo Promotions